Hola a todos chicas, chicos, remedios y saludos les da la bienvenida, espero se encuentren muy bien, hoy vamos a compartir alivia la tos con este espectorante natural Antiguamente se usaba para combatir infecciones, por lo que es un eficaz antibacteriano y antiviral y antifúngico Antes que nada chicos, recuerden que este es un video de información, cualquier tratamiento que ustedes deseen aplicarse, no se olviden de consultarlo con su médico de cabecera Pues si, tiene un efecto dilatador, porque permite que las personas que tienen tos o mucosidades puedan aliviar esta enfermedad y puedan calmar la tos y todas las vías respiratorias Este es un tratamiento contra la tos, para disminuir el efecto de la tos y se empeore y se convierte en algo peor ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Qué cosa puedes consumir? Hay que tratar de evitar el consumo de azúcar, porque el azúcar baja la inmunidad y las defensas del organismo Y lo pone muy propenso a diferentes enfermedades Tenemos un remedio casero que te va a ayudar muchísimo para que tú puedas aliviar la tos con este espectorante natural Es la leche con ajo, medio litro de leche, cuatro dientes de ajo, los pones a hervir en una olla Cuando empiece a ebullir, añades los dientes de ajo, luego lo tapas y lo dejas reposar más o menos unos cinco minutos Y luego te lo tomas caliente Es preferible hacerlo en la noche, justo antes de que te vayas a dormir para que esto te abrigues y tengas el pecho totalmente caliente y no salgas al aire Trata de no comer alimentos fríos ni cosas heladas después de que consumas este remedio casero Te va a ayudar muchísimo, te va a ayudar a espectorar, ya que es un espectorante natural y es antibacteriano Pruébalo y me comentas cómo te va, si es que estás con tos Bueno chicas, chicos, espero que sea de gran ayuda este video de información Compártelo con todas sus amistades del Facebook, suscríbase al canal Y si conocen alguna receta de remedio casero, compártanlo en los comentarios